And I've been going through hell, caught in a vicious spell Blood about a light, cross course to a waterfall I'm feeling so alone, I think I'm about to explode Is this a movie? Si he aprendido algo a mis 23 primaveras Es que nada de lo que quiero me sale a la primera Que por mucha gente que conozca la vida es la más sincera Y que por mucho que me cuide no viviré una vida entera Si he aprendido algo aunque sea poco Es que en un supuesto mundo de acuerdos me ha tocado ser el loco Que dejo algo de mí en casi todo lo que toco No tengo pesadillas pero si sueño rotos Pues todo seguirá igual cuando se me apaguen los focos Me pensaba que tenía todo, resultó ser una falsa Me di cuenta que una persona con pocas luces no me puede dar largas La vida amarga, el tiempo con los míos siempre escasea Y por mi fuerte que sea la tormenta No siempre te lleva a la marea He aprendido tanto que a veces mi sonrisa se ausentó por mi llanto Por anécdotas de esta vida es irónico en canto Aprendí que no se aprende tanto de lo ganado como de lo perdido Que nunca se llora lo suficiente la ausencia de un ser querido De los deseos solo queda el recuerdo de haberlos pedido Y que entre mis amigos de Facebook no se encuentra cupido No, no siempre hice buenos actos, creo que es comprensible Mi ángel se cansó de hablar y me aconseja a mi diablo Con lo cual es imposible Recuerda que un paisaje bonito se puede ver sentado desde un banco Y que la mejor respuesta para un regalo es quedarte en blanco Del sufrimiento, la ira y un fino alambre Y las cosas que te susurré al oído las sentía tanto de corazón Que me sabía la boca a sangre, a sangre En este mundo en oferta seré fiel a lo mío y no pienso venderme Pues estando con los míos no necesito el triángulo de las bermudas para perderme Aviso amigo ten cuidado cuando algunos sentimientos se juntan Y recuerda que los favores no se apuntan La música me dio la luz en mis tiempos oscuras Pues ella me cura, si no escribo mi herida supura Abogo por libertad de expresión, música sin censura Pues en este mundillo falta pasión y yo por ella me rasgo las vestiduras Me ayudó a soportar los carros de agua fría y su temperatura Gracias a esta música, gracias a este párrafo Gracias a este mundo cruel que me llevó a ser un náufrago Entre tantas olas y olas ¡Cantas olas FAMEL FERNÁNDEZ Una página cualquiera de un diario escrito en la distancia Letra escrita desde Francia De mi boca a vuestros oídos De mi corazón a vuestros sentidos